Buenas, mi nombre es Raidelto Hernández. A continuación vamos a ver las estructuras de repetición. Vamos a estar viendo esas estructuras de repetición fija, esas estructuras de repetición con comprobación al inicio y también esas estructuras de repetición con comprobación al final. De modo que adelante procedemos con esta parte práctica. Muy bien, pues en este video vamos a ver las estructuras de repetición, tal como FOR, WHILE y DO WHILE. Para esos fines, como siempre, haremos un nuevo proyecto, aquí en FILE, NEW PROJECT, seleccionamos Empty Project, un proyecto de C++ y digamos que este proyecto se va a llamar ITERACIONES, que es el nombre técnico, por así decirlo, de las repeticiones. Muy bien, pues hagamos esto. Fíjense que aquí en el segmento MAIN, en la función MAIN, pues vamos a estar probando tres tipos de estructuras de repetición. La primera es la estructura de repetición fija. Y cuando hablamos de una estructura de repetición fija nos estamos refiriendo a una estructura de repetición donde siempre sabemos cuál es el número de veces que vamos a repetir. Por ejemplo, si quiero imprimir los números del 1 al 10, pues ya sé que son 10 veces que se va a repetir esto, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hacer lo que habíamos dicho anteriormente. Imprimamos los números del 1 al 10, utilizando la estructura FOR. Esta estructura FOR consta de tres partes fundamentales. La primera parte es donde le doy el valor inicial a la variable de iteración. Recuerden que todas las variables que voy a utilizar en mi aplicación, en C, pues debo de declararlo al inicio de la función. En este caso, declaremos a la variable y como un entero, demos un valor inicial de 0. Muy bien, pues digamos que en la primera vuelta de esta repetición, I valdrá 0. Y vamos a decir que esto se va a ejecutar siempre y cuando que I sea menor que 10. Al final de cada vuelta, yo quiero que él incremente el valor de I en 1. Por eso digo que I es igual a I más 1. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo. En la primera vuelta, I valdrá 0. De modo que si imprimo el valor de I, pues en la primera vuelta, la primera vez que este código se ejecute, pues él imprimirá 0. Muy bien. Al finalizar esta primera vuelta, pues se ejecuta este segmento del FOR, donde él valida, ¿no? Termina la vuelta, él incrementa ahí en 1 y en este momento vale 1. 0 más 1 igual a 1. Pues entonces, ¿1 es menor que 10? Sí. Se da esta condición. Por eso se repite una segunda vez. Y esto aquí imprime el valor de I, que en esta segunda vuelta es 1. Al finalizar esa segunda vuelta, I se vuelve a incrementar a I, que ahora mismo vale 1. Se le suma 1, ahora vale 2. Entonces, se vuelve a repetir aquí esta condición. Se pregunta, ¿2 es menor que 10? Sí. Por eso vuelve a repetirse y así sucesivamente. De modo que, como se imaginarán, este código imprimirá los números del 0 al 9. Fíjense que se repetirá siempre y cuando que I sea menor que 10. En el momento en que I valga 10, pues entonces esta condición no se cumplirá, porque 10 no es menor que 10, como ustedes ya se imaginarán. Muy bien, pues vamos a proceder, como siempre, a incluir la librería STDIO, que contiene las funciones printf y scanf. De modo que, vamos a poner la pausa para que el programa no se cierre de inmediato. Y recuerden que esa función system está en la librería STDlib.h. Salvemos, le doy aquí al disquet para grabar, y digamos que este código se llama iteraciones. Muy bien, pues fíjense qué pasará cuando ejecutemos eso. Me van a salir todos los números uno del lado de otro. Ya verán. Le doy aquí, F9. Y fíjense que en efecto, tal como habíamos dicho, salen los números del 0 al 9, uno del lado de otro. Pues, digamos que en vez de al lado de, fíjense que dejo un espacio aquí para que no me salga todo pegado. Si elimino el espacio, al ejecutar, fíjense que sale todo junto, de manera ilegible. Esto es, como decimos en República Dominicana, parece un sancocho esto, todo junto. Pues, para que no parezca un sancocho, vamos a hacer un salto de línea. Este es un slash, y esto es la letra N. Eso representa un salto de línea. Es decir, que inmediatamente, él imprima el valor entero, que está definido en la variable i, él hará un salto de línea, y el próximo número que se imprima, saldrá en la línea debajo. Como podremos ver a continuación. Aquí ejecuto, y fíjense como los números salen uno debajo del otro. Hay varias cosas que podemos hacer. Por ejemplo, ya habíamos visto que tenemos una manera de eliminar este mensaje, que dice Pressing key to continue. Para hacer eso es bien sencillo. Yo aquí simplemente, en pausa, pongo mayor que NUL. Entonces aquí vemos cómo va tomando forma. Ya nos dice Pressing key to continue. Y alguien dirá, bueno, pero es que me comentabas que son los números del 1 al 10, pero me estás imprimiendo los números del 0 al 9. Piensen, por pocos segundos, ¿qué cambio haría usted para que este código imprima los números del 1 al 10, en vez de los números del 0 al 9, como está haciendo ahora? ¿Lo pensaste? Muy bien. Tal como estás pensando, pues, el primer cambio que vamos a hacer es cambiar la parte de inicialización del bucle. Aquí, en vez de decir que en la primera vuelta I vale 0, digamos que en la primera vuelta I vale 1. El segundo cambio, que también estás pensando en este momento, es el de la condición para la próxima vuelta. Vamos a decir que se va a repetir una segunda vuelta siempre y cuando que I sea menor o igual que 10. De modo que, al momento de ejecutar esto, vemos cómo real y efectivamente tenemos impresos aquí los números del 1 hacia el 10. Entonces, algo importante que es bueno que tomen en cuenta porque muchos del código que ustedes van a ver, de sus compañeros, de internet, de manera profesional, esta parte los reescriben de otra manera, que es la siguiente, I++. I++ es otra forma, una forma abreviada de decir exactamente lo mismo que teníamos acá. Es exactamente lo mismo. I++ lo que dice es que le estoy incrementando 1 a esa variable. A la variable I le estoy sumando 1. Eso significa I++. Ejecutemos esto y veamos cómo funciona de manera idéntica. El número del 1 al 10. Muy bien, esa es la estructura de repetición. Fíjense que esto es más bien un nombre, digamos conceptual, un nombre teórico, si así se quiere, que es heredado de otros lenguajes de programación más sencillos como BASIC, por ejemplo. Porque realmente, no necesariamente, el for en sí es fijo. Es decir, no necesariamente yo debo saber cuántas veces se va a repetir ese for. Porque fíjense que al final aquí lo que tengo es una condición. Y quizás no sé de antelación que tantas veces se vaya a repetir. Eso es, lo digo simplemente para, como dicen, ¿no? For the records, como dicen en Estados Unidos. Para los que llevan anotaciones, como decimos en República Dominicana. Para los fines de esta asignatura, pues utilizaremos for siempre que tengamos ya concebida cuántas veces se va a repetir nuestro for, nuestra estructura de repetición. Muy bien, pues tenemos otra estructura que es del tipo conocida como estructura de repetición con comprobación al inicio. Y básicamente lo que tenemos es una estructura que se llama wild, tipo wild. Donde voy a tener un bloque wild dentro de los paréntesis y voy a poner una condición. Y siempre que se ejecute esa condición, se va a repetir este código que está aquí adentro. De modo que esa variable i que utilizamos en el for, vamos a darle de nuevo el valor de 1. Porque recuerden que al finalizar el for, pues i quedó con el valor 11. Cuando i tenía el valor de 11, pues entonces se consultó esta parte. ¿11 es menor o igual que 10? No, pues entonces salió del for. Pues vamos a volver a poner a i como igual a 1. Y vamos a decir que este código se va a repetir mientras, recuerden que la palabra wild significa mientras en inglés. Este código se va a repetir mientras la variable i sea menor o igual que 10. De modo que básicamente aquí haremos algo bien parecido. Si se fijan, hasta es idéntico. Simplemente imprimir el valor de i. Y para diferenciar una estructura de otra, pues vamos aquí a imprimir. Imprimiendo los números con un wild. Salto de línea. Y aquí ponemos al inicio otro salto de línea. Le damos a ejecutar aquí. Ah, bueno, fíjense. Fíjense que interesante lo que pasó. Aquí tenemos lo que se llama un bucle infinito. Está... Pues este bucle infinito que acabamos de ver, ustedes vieron que solamente había 1 en la pantalla. Pues es porque en ningún momento yo le especifique que quiero aumentar el valor de 1, de i. Entonces aquí digo que el valor de i lo quiero incrementar en 1. Diciendo i++. Tal como dijimos aquí en el for. Muy bien. Entonces vamos ahora a ejecutar esto. Cerramos la consola. Le damos aquí a f9. Y vemos como... Vemos impresos los números del 1 al 10. Que hicimos anteriormente con for. Y vemos aquí como los números que se hicieron con wild. Se imprimen también del 1 al 10. Muy bien. Muy bien. Ok. Entonces ahora vamos a ver una tercera forma de como hacer una repetición. Y son las llamadas estructuras. De repetición con comprobación al final. Que se parece mucho al wild. Pero básicamente se ejecuta una primera vez todo lo que esté dentro del bloque do. Y cuando finalice el bloque do es que se verifica la condición del while para ver si será conveniente, si será necesario repetirse posteriormente. Muy bien. Pues digamos que esta condición que estará en el while será while i siempre y cuando que i sea menor o igual que 10. Y lo que se hará en el cuerpo del do es exactamente lo mismo que teníamos en el while. Finalmente vamos a hacer parecido como hicimos en el while. Antes de empezar vamos a imprimir por consola. Imprimiendo los números con un do while. Igualmente le damos a la variable i el valor de 1. Porque al finalizar este while i quedó con un valor de 11. Estamos aquí reiniciándola a 1. El valor de la variable i. Y vemos aquí que en cada vuelta imprimimos como entero. Recuerden que por ciento d representa como entero. Dice que voy a imprimir con printf un entero. Y ese entero está dado por la variable i. Y recuerden que slash n simboliza un salto de línea. De modo que cada número quedará en una nueva línea. Muy bien. Y recuerden que i++ significa que estoy agregando a i el valor de 1. De modo que ese código se va a repetir siempre y cuando que i sea menor o igual que 10. Al salvar esto y ejecutar. Fíjense. Como tengo aquí los números del 1 al 10 que imprimí con el for. Los números del 1 al 10 que imprimí con un while. Y los números del 1 al 10 que imprimí con un do while. Muy bien. Pues ahora hagamos otro ejemplo. Utilicemos un while. Para un caso en el que no sé cuántas veces se va a repetir el código. Un caso común. Digamos ese caso en el que estoy pidiendo datos al usuario. Y yo estaré recibiendo datos del usuario hasta que éste me diga a mí que no quiere seguir introduciendo más datos. Un caso concreto. Pongamos lo que vamos a hacer a continuación. Es un programa que irá sumando todos los números que me introduzca el usuario. Entonces el programa le dirá al usuario que introdúceme el primer número. Introdúceme el segundo número. Y le va pidiendo números, números, números. Hasta que finalmente el usuario dice que no quiere introducir más números. De modo que al inicio del programa éste no sabe cuántos números se van a introducir. Y van a ver qué sencillo se hace esto. Pues aquí en la función main voy a tener una variable, una variable acumuladora. Que voy aquí sumándole cada vez esos números que me van introduciendo por el teclado. Tengo una variable de tipo char la cual llamaré seguir. La que me va a guardar un carácter. Ya sea s si sí quiere seguir. O una n si no quiere seguir introduciendo números. De modo que vamos a decir que el valor de seguir inicialmente es una s. Indicando que sí quiere seguir. Digamos que while o mientras la variable seguir sea igual a s. Fíjense que lo puse entre comillas simple. Representando que es un char. Ahora, si no le pongo las comillas simple. Pues el programa creerá que lo estoy comparando con una variable que se llama s. Que no es el caso. No existe ninguna variable que se llame s. Ok. Pues aquí entonces. Diré. Comprime f. Introduzca un número. Entonces, con scanf capturo desde el teclado un entero. Y lo voy a capturar en esa variable e. Esto lo voy a capturar en una variable que se llamará número. No lo he declarado. Le damos aquí número. Recuerden que siempre es buena práctica. Siempre que declaro una variable, darle un valor inicial. Porque si no le doy un valor inicial. Pues entonces, él toma lo que llamamos un valor basura. Y más esto, por ejemplo, la variable acumuladora. Que yo siempre, en cada vuelta, voy a estar sumándole el valor de acumuladora. Más el valor de número. Pues imagínense, si no le doy un valor inicial. Él toma un valor inicial, digamos basura. Un número que es impredecible. Por decirlo de manera resumida. Para no salirnos del alcance de este curso introductorio. Muy bien. Pues entonces, capturemos en la variable número. Como un entero. Con scanf. Y vamos a decir acá. Que luego de capturar esa variable número. Pues entonces, acumuladora va a ser igual a acumuladora. Es decir, a ella misma. Más el valor de número. Muy bien. Pues entonces, aquí vamos a preguntar. ¿Desea seguir introduciendo números? Entonces, aquí con un scanf. Capturaremos un char. Y ese char lo vamos a capturar en esa variable seguir. Y aquí, mucho ojo con algo. Siempre que ustedes estén capturando una variable de tipo char. Van a tener que, antes de capturar, utilizar una función que se llama fflush. Así de manera resumida, les digo que fflush. Fíjense que le paso stdin como parámetro. Esa función lo que hace es que limpia esa memoria temporal. Donde la computadora almacena eso que estamos capturando desde el teclado. Si no limpio, si no borro esa variable temporal. Pues entonces, él se va a quedar aquí con esos valores anteriores que capturó con esta llamada pasada, scanf. Y mi programa se comportará de manera inesperada. De modo que, de manera resumida, tengan siempre pendiente en sus programas que capturan valores de este tipo char. Que capturan varios valores. Pues siempre limpiar el buffer utilizando fflush. Pues muy bien. Pues ya con scanf estoy capturando un char. Lo estoy guardando en la variable seguir. Y al finalizar la vuelta, fíjense que si seguir es igual a s, él se repetirá. De lo contrario, si el usuario pone una n, por ejemplo. Pues ya seguir no es igual a s. Esto ya no se vuelve a repetir. De modo que voy a imprimir aquí. La sumatoria de todos los números introducidos es. Entonces voy a decir que voy a imprimir un entero que será acumulador. Vamos a poner un texto más corto para que quepa en la pantalla completa. La sumatoria es un entero por ciento de. Y ese entero que voy a imprimir es la variable acumuladora. Como siempre, la pausa, el mayor que nul, para que no salga el press any key to continue. Incluyo las librerías stdio que contienen a printf y scanf. E incluyo la librería stdlib.h que contiene la función system que utilizo para hacer la pausa. Salvo esto, como este segmento de código, este archivo de código fuente, le llamaré iteraciones 2. Algo bien importante que deben de tener ustedes que van a estar trabajando con devcpp, con esta herramienta. Fíjense que mi proyecto que se llama iteraciones, tengo dos archivos. Uno que se llama iteraciones, que fue el ejemplo anterior, y otro que se llama iteraciones 2. Ambos tienen una función main. ¿Qué sucede? Tengo un proyecto con dos puntos de inicio. Esto no debe de suceder, ¿por qué? Cuando yo le doy aquí a F9 para ejecutar, él me dará el siguiente error. Fíjense, definición múltiple de la función main. Eso significa, repito, que en este proyecto tengo dos puntos de entrada. Para eliminar ese error que seguro les ha dado alguna vez, pues lo que voy a hacer es que voy a remover del proyecto el código anterior. Y fíjense que cuando remuevo del proyecto, él no lo elimina del disco duro, sino que lo quita del proyecto. Y ya ahorita, luego puedo agregarlo nuevamente al proyecto. Pues bien, ahora ya puedo ejecutar esto. Y fíjense aquí, como él me pregunta. Introduzco un número. Cuatro. ¿Desea seguir introduciendo números? Sí. Un número. Cinco. ¿Desea seguir introduciendo números? Sí. Introduzco un número. Uno. ¿Desea seguir introduciendo el número? No. Pues cuando yo le dé a Enter, como ustedes están imaginando, él me va a imprimir por consola. La sumatoria de los números es diez. Porque fíjense que uno es igual a diez. De modo que, cuando le decimos que no, nos dice efectivamente, la sumatoria es diez. Bueno, pues muchas gracias por observar este video. Espero que haya sido de su agrado, que haya sido de utilidad. Y seguiremos en contacto. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!